¡Hola amigos cocineros! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo mi versión de cómo hacer un puré de papas. Es una manera fácil donde no vamos a perder nada de sabor ni nutrientes de nuestras papas. Quedará un puré cremoso, con mucho sabor y con muy poco desperdicio. Así que si quieren aprender cómo vamos a preparar este delicioso puré, acompáñenme. Antes de comenzar aquí les dejo la lista de ingredientes que vamos a utilizar. Recuerden que también los encuentran en la caja de descripción del video. Vamos a empezar por elegir qué tipo de papa vamos a utilizar para hacer el puré. Lo más recomendable es utilizar papas Idaho, ya que estas absorben más rápido el agua y así el puré se hace más rápido. Yo tengo aquí mis papas, lo que haré será lavarlas muy bien y en mi caso les voy a retirar la cáscara. Pero sin ningún problema podemos hacer un puré utilizando la cáscara de la papa. Así no perderemos nada de la fibra y nutrientes extras. Eso quedará a gusto de cada uno. Y también muy importante será quitarle cualquier mancha negra o verde que estas puedan traer. Recuerden que cuando laven las papas lo deben hacer con agua fría. Y una vez las tengo listas, ahora las voy a cortar en cuadritos. Vamos a tomar una olla y directamente iré colocando los trozos de papa. Aquí vamos a procurar cortar los trozos muy pequeños. Yo les enseñaré la mejor manera de hacer el puré donde no vamos a perder ni sabor. Y lo más importante, no vamos a perder ningún nutriente de la papa. Vamos a cortar todas las papas hasta terminar. Ya que las tengan listas, tengo aquí 3 libras de papa. A estas les pondré 2 tazas de agua. Una taza de leche, esta puede ser entera o descremada, como ustedes la prefieran. Ahora viene la parte más importante, va a ser el sabor. Este puré de papa se hará de una sola vez. Así que debemos asegurarnos de hacer un puré con mucho sabor. Y aquí les dejo el truco. Vamos a ponerle una cucharadita de sal. Aproximadamente 3 cucharadas de mantequilla. Esto es muy importante para que tengamos un puré cremoso y con muy buen sabor. También le tenemos que poner pimienta, esta será al gusto. Y muy importante, nuez moscada. Esto hará que el puré tenga ese sabor característico de restaurante. Y esto será también muy, muy poquito. Será solo un toquecito. Y lo mismo con el clavo molido. Vamos a agregar solo una pizca. Este también le dará un sabor muy particular. Y ahora todo esto lo vamos a llevar a fuego. Tiene que ser fuego medio-bajo. Y ahora lo que necesitamos es que las papas se cocinen lentamente. Aquí tendremos que poner un poco de paciencia. Este puré se irá haciendo de manera lenta. Lo que queremos es que la papa se cocine en el líquido que ya agregamos. Y aquí queda todo el sabor. Al contrario que si hiciéramos primero de cocinar las papas en agua. Y luego sacarlas y tiramos esa agua. Lo único que estamos haciendo ahí es lavar todo el sabor y propiedades que traen las papas. En esa agua quedan las vitaminas y el sabor. Por eso yo prefiero hacer el puré así. Aprovechando el sabor y las vitaminas. Haciendo el puré directamente en la misma agua donde esta se cocina. Conforme pase el tiempo debemos de estar revisando constantemente. Que las papas no se queden pegadas en el fondo de la olla. Por eso es importante moverlas cada cierto tiempo. Y que el fuego esté bajo. También de preferencia al hacer esto utilicen una olla de metal. Ya cuando notemos que la papa empieza a quebrarse. No podemos descuidarlo. Solo seguiremos cocinándolas hasta notar que el líquido empieza a tomar un poco de espesor. Y esto está listo. Vamos a apagar el fuego y a tapar la olla. Y vamos a dejar las papas reposar unos 10 o 15 minutos. Después de pasado el tiempo ya podemos destapar. Y con un pizza papas vamos a empezar a formar el puré. Notarán que es muy fácil hacerlo. No toma nada de tiempo. Pero solo les recomiendo que no lo vayan a poner en la licuadora ni en la batidora. Ya que eso puede provocar que el puré parezca más un chicle que un puré. Lentamente iremos formando el puré. Si al principio notan que está muy líquido no se preocupen. Es porque aún está caliente. Si lo dejan reposar hasta que enfríen. Verán como este toma mucha más resistencia. Así que no se preocupen si lo ven muy flojo. Y mi puré ya está listo. Mi puré ya enfrió un poco. Y como ven es un puré que queda muy cremoso y suave. Y podemos servirlo como si fuera incluso una bocha de helado o de la manera tradicional. Y listo. Ya tenemos listo el puré. Aquí ya quedará a gusto de cada uno si quisieran agregarle cosas como queso, crema, perejil, cilantro, gratinarlo en el horno o con un poco de queso por encima. En fin. Lo que le quieran agregar y servir será a gusto de cada uno. Los animo a que intenten hacerlo de esta manera en casa. Y les aseguro que les gustará muchísimo más. Bueno amigos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Recuerden que si esta receta les gustó y quieren aprender a hacer otras más recetas como esta y otras totalmente diferentes. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que así les llegue una notificación cuando haya un nuevo video. También en la caja de comentarios pueden dejarme sus dudas, preguntas, sugerencias, críticas. Lo que quieran que yo con gusto lo estoy leyendo todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Los estaré esperando. Hasta una próxima receta. Bye. 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 Bye.